bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos un nuevo volumen de nuestra serie de vídeos de terror real lo que verás simplemente te va a dejar sin aliento comenzamos en una escuela de méxico se ha suscitado diversos eventos extraños que han sido percibidos por el personal que elaboran una noche el conserje del lugar captó uno de estos eventos vamos a verlo no te pases oye ah no seas mamón el velador de una bodega en uno de sus turnos capta un impactante evidencia paranormal vamos a verla desconozco que sean porque no quiero especular pero cada vez son más fuertes estoy escuché y escuché puros golpes cada vez son más fuertes una que otra manifestación lo único que tengo como como apoyo pues es mi propia cámara para grabar que no hay nada que me pueda ayudar a demostrar que aquí hay algo que aquí hay algo porque realmente si lo hay si lo hay no quiero especular pero es que cada vez esos golpes esos sonidos hay cabrón cabrón ay no mames no mames ay cabrón ay güey tranquilo tranquilo todo está bien todo está bien todo está en orden no hay nada no hay nada no hay nada todo está bien 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 no pasó nada en una casa donde cuenta una leyenda que suceden dentro eventos paranormales un joven decide hacer una exploración urbana lo que se encuentra adentro es bastante aterrador este es el documento este es el documento no no lo que se encuentra adecuado no hay nada que se encuentran en cámara no hay nada que se encuentran en cámara En la casa de un joven constantemente suceden eventos paranormales que acosan a él y a su familia. Una noche decidió grabar uno de ellos y esto fue lo que registró. Pero no hay nadie en su recámara. Ay, güey, cerraron su recámara. Pues sí está abierta. Y pues de este lado igual, el baño está abierto. Ay, güey, están tocando la puerta. A ver. Ay, cabrón. Pues no hay nadie. No mames. Ahí está. Ya se está escuchando. Sí se escucha de toda su forma. Ahí está. A ver. Me hizo grabar porque se está empezando a mover otra vez esto. A ver si tengo la oportunidad de que se mueva. Realmente. Incluso el foco como que está fallando ahorita, no sé qué. No sé qué. Lo voy a dejar quieto y mejor. Ahí está. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y por aquí igual también hace rato se estaba moviendo una de las sillas, pero no sé si se alcanza a ver. Creo que no. Bueno. Ya me voy, ¿eh? Me voy a ir. ¿Qué necesitas? Ya me quedo. Me quedo. Me voy a quedar. Me voy a quedar. ¿Sale? Me voy a quedar. Me voy a quedar. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.